Llega alguien nuevo a Cultura y habla del IVA y de la ley de mecenazgo, y son leyes que no son de Cultura, son del Ministerio de Hacienda. Yo lo que he hecho hasta ahora, y lo voy a seguir haciendo, es ser el portavoz del sector que represento, y creo que en la medida en que haya consenso, pues vamos a poder conseguir cosas. Las prioridades serán las que desde el Ministerio planteemos, pero, que bueno, yo ya la dije un poco, ¿no?, el tema fiscal, que no depende de nosotros, pero entiendo que es nuestra obligación empujar en ese sentido, y luego las prioridades serán las que consensuemos con cada gobierno autonómico y las ciudades autónomas. Es que no estaba resuelto la situación de los trabajadores de la Zarzuela, cómo se integraban en esa nueva fundación. Son más de 100 personas, y si los temas laborales no están resueltos, no puedes pedirle a la gente que tenga una fe ciega, sobre todo porque la Administración, una cosa es lo que piense Cultura, y otra cosa es lo que dice Administraciones Públicas, que es quien tiene las competencias sobre el personal.